Muy buenas a todos, soy Silkred y estamos en Fire Emblem Heroes, estamos invocando nuevos servers y tengo varios banners y como la última vez casi que me pasó, bueno no, por la última vez fue Héctor, no sé muy bien dónde tirar, bueno aquí sí que tiré la gratuita y tengo aquí una gratuita y tengo aquí otra gratuita, vamos con la fácil, vamos aquí, aquí me falta a este hombre, entonces si me sale un rojo tengo la posibilidad de tirar allí, como me ha salido rojo y además tenía la impresión de que me ha salido rojo, voy a tirar al gris por si me saliera Ondakumi en plan random de gratis o por si no, si me posee una felicia para esto que vamos fusionando, es de 3, pues una felicia perfectamente, vamos a ver, pues no, es una sechuna, pues vaya, no voy a gastar más aquí, vale ahora vamos entonces, aquí no vamos a gastar orbes, dejamos de invocar y nos vamos a otro banner, nos vamos aquí al de héroes caídos, que aquí, pues no sé muy bien dónde tirar, este es muy tocho, este es muy tocho, esta un poco menos, vamos a ver, pues teniendo en cuenta estos colores voy a tirar el verde vamos a ver, no es de 3, bueno, puede ser un refugio, no, es un hunter, vale, pues de momento con las rodillas no estamos teniendo suerte así que dejo de invocar y voy a ir al banner legendario, creo yo, vamos a probar un poco porque hay varias cosas interesantes que me interesan de este banner, vale, al rojo no quiero ir, el verde pues vendría bien contra, tampoco tengo a Dorcas, ni tengo a Brave, o que no le importaría tener más, bueno, aquí por fin sale algo de 4 más, vale, vamos a ver, sale un Hawkeye de 4, vale, en el gris está Samer Gaius, está Jafar, que tampoco lo tengo, y está la performing Olivia, que molaría mucho tenerla, ya que en su día no tiré por ella, no, nos está saliendo bastante purria, de 4 eso sí, vale, y en el azul está Siro, que no lo tengo, el hijo de Ryoma, está Samer Corrin, que ya la tengo, pero bueno, la podría fusionar, no me molestaría en exceso, y estaría Efraín en el nuevo legendario, veo que otras de 4 más, aparte en el azul me faltan cositas que normales de que me vayan saliendo, mira, sanas, también porque gasté uno hace poco, pero eso, en el rojo están, hay legendario, que ya tengo 2, porque uno me salió y otro regalaron, no salió tal ya para que regalasen, por poquito, no salió, entonces vamos a invocar un poco más, a ver si nos sale algún 5, si es así guapo, mira, pues en este, no sé, vamos a empezar así, como tampoco tengo muy tal, pues voy a un poco tirar más a todo, cosa que no hago normalmente, para ir ganando también bonificador y que me vayan saliendo otras cositas, en el rojo la verdad que no tal, mira un Jacob, normal, normalito, que creo que alguno debo de tener, yo creo que si que me salió, no, si, si, alguno de estos ya, ya vino a verme, Felicias de 3 molarían, o de 4, vale, de 4 también molarían, eso para que vayan un poco rellenando, bien, pero me están saliendo bastantes de 4 ahora en este banner, parece que me da suerte en ese sentido, pero no me sale lo que necesito, no pasa nada, no pasa nada, vale, hay que gastar un poco para calentar un poco el banner, es lo que digo yo, en este no sé si tirar hasta, hacerlo completo, solo por un rojo, vamos a ver el verde, me lo pienso, es que en el rojo a mi ya la tengo, a Samerleo no lo quiero, no me interesa la verdad, y eso ahí ya lo tengo entonces, es un poco sin más, vale, me dejaron el color, de todas maneras siempre tiene que haber algún color, que tal, hubo algún banner legendario en el que ni siquiera, eh, tiré, ya tiré, no tiré porque no me motivaba en exceso ningún color, y entonces pues no, no me arriesgué no a tirar, de momento está saliendo bastante, bastante malo de todo, vale, pero bueno, vamos atrás, yo tampoco tengo intención de gastarme muchos orbes, vale, pero vamos a ver que tal, pues de momento un poco rojo, así que eso mola, morirían más verdes y más azules, la verdad, nada, es de 3, vamos a ver, es un virion, no me salen felicias, eh, yo creo que, es que sabe que las quiero y no, y no me las da, vamos a ver, 4 más, puede salir también el soce, que no lo tenemos, no, sale un George, que tiene de ahí tomar 3 en 4 estrellas, está muy bien, entonces molaría también que no saliera, ahora vamos a los colores interesantes, que son el verde, porque no tenemos a Guntra, porque confiaba en ese banner, fue el que no tienen, primero que salió Guntra, porque confiaba en que le iban a dar ya con historia, igual que con Fjorn, y de momento no están dando, y de momento no me está saliendo nada, supongo que cuando me salga un 5 estrellas, pues eso, haré la ronda completa y cortaré, salvo que me queme mucho y me salga algo en plan, asqueroso, pero bueno, vamos, ya dejamos, ya aquí estamos con el azul, realmente el azul creo que es el color que más me interesa, vale, el frame este nuevo, vamos a ver, de momento 4 más, también tenemos una Tile 2, que no tengo, y va bien de 4 estrellas, pero no me salen, me salen nada más que purria, purria, esto es purria, para mí, no te quiero a ti, yo creo, a pesar de que he hecho hueco, yo creo que pronto ya me va a protestar el juego en plan de, eh, no tiene sitio en los batallones, mira, tiramos un azul primero, a ver si cambiando un poco el Style, nos sale mejor, bueno, de 3, es un Daraen de 3, vale, está bien porque alguno he gastado para dar pira a alguna unidad, pero está bien que van saliendo de más para ir reponiéndolo, vale, la verdad que estoy tirando hoy un poco, sí que me veis que estoy tirando un poco más a todo, que no estoy, digamos, quemando tanto borbe en plan a un color, pero no sé que tal me va a ir, hacía mucho, no hacía esto, y no me está saliendo nada, nada, es que nada, ni de bajo nivel que me interese, o sea, veo muchas chunas que voy a tirar las de 3 y me voy a quedar con las de 4, pero eso no, vale, estos 4 más, vamos a ver, el humo ese nos indica el valor, un Lucas, ya tengo bastantes, la verdad, tengo como unos cuantos, y pues nada, ya vamos a bajar de 200, cosa que no pretendía mucho, vale, pero ya que estamos yendo a la racha voy a ver la tasa, eh, Sala de 3, hombre, en un refugio, está bien, está bien, un barzo de 4, pues eso, vamos teniendo refugio, es una habilidad muy buena para tener de movilidad, nos vamos atrás, dejamos de invocar, voy a ver por cuánto va el porcentaje ya, porque la verdad que estoy tirando bastantes y ya me tiene que subir, estamos en 9,5, eh, jo, porque ya estamos en 9,5, madre mía el verde, el verde mola, pero me haría más también el azul, cuánto, 4 más, no sé qué cosas bajas de verde me pueden molar, una faez, sí, está bien, voy a tener faez, recuperación 3, la podemos subir y fusionar con la nuestra, eso está guay, pasa que me molaría más que hubiera azul, algún azul, la verdad que ha salido mucho verde, vamos a ver cómo va, este es de 3, esto es una beluca, nada, aquí ya mucha porría, es que me gustaría que estuviera más multicolor, pero bueno, vamos a seguir con esto en plan verde, de 3 puede ser otra beluca, alguna va a ser vilmente quemada en la hoguera, ya os lo digo, vamos a ver ahora, este es de 4 más y atención porque es... Guntra, pues bueno, Guntra no la tenía, voy a verla, además la quería entrenar para la caballería, vamos a ver cómo nos ha salido y me da una bendición y entonces voy a gastar ese último orbe, vale, mientras que va cargando le voy dando, es que tenía el pálpito de que me iba a salir Guntra y entonces, pues eso, ojo que es 4 más, ojo que estoy mirando por aquí, no me estoy enterando, vamos a ver... una Eirika, ah, vale, joder, me ha asustado un poco porque... porque digo, no, Eirika la nueva no tenía que salir, vale, ha sido una Guntra que no la teníamos y pues bueno, no tenía algo legendario de este color, obviamente porque era la única que estaba... y se iba ya con este banner, se iba y no la íbamos a poder conseguir... entonces, igual, como bien había dicho antes, cortamos aquí, no lo sé, me lo plantearé ahora con los orbes que me quedan, es 21 normal, 8 velocidades de menos velocidad, 7 defensas es de más defensa, y debería ser de menos defensa, y es... más... a eso, menos velocidad, más defensa... bueno... 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 jajaja... algo, algo haremos... por lo menos ya la tenemos aquí... cerramos... y, además, es que cuando vi tanto verde, ya me imaginaba que iba a pasar algo así... claro, tenemos la aparición ahora otra vez de 8... entonces... yo creo que me voy a quedar así... con lo opuesto... tengo dos días más para pensarme si vuelvo a tirar, vale... como total... eso, aquí sé que no voy a tirar... aquí creo que tampoco, la verdad... entonces... pues eso... supongo que dejaré pasar este banner, seguiré ahorrando orbes, o... igual hago otra tirada más... pero eso... ya tengo yo que pensarlo con la calma... que nada más... espero que os haya gustado mucho el vídeo aquí... pues bueno... nos ha salido una contra... era una de las que queríamos... así que está bien... la frente no ha podido salir... pero bueno... como sí que puede ir saliendo en más... veremos si igual nos sale también con otras cosas más interesantes ahí alrededor... y que nos veremos en próximos vídeos... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!